Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. La resurrección es el fundamento del cristianismo. Ustedes ya saben, lo hemos leído, pero la pregunta es, ¿por qué el fundamento del cristianismo es la resurrección? ¿Por qué? ¿Cuándo aparece esta idea de la resurrección? Yo estuve escuchando en uno de los debates que escuché así en estos días, de que el tema de la resurrección es una doctrina o un dogma, como dicen, para mí doctrina y dogma no son la misma cosa, pero en fin, una doctrina, que aparece recién muchos años después de la muerte de Cristo y que fue inventada por los apóstoles y que incluso algunos más osados hablan luego de que 100 años después aparece el tema de la resurrección. Bueno, para eso vamos a irnos a la Biblia, a ver si es así, porque no se olviden que la Biblia, a un pueblo escéptico, está reconocido como un libro histórico. ¿Por qué? Porque en la Biblia va a encontrar referencias, por ejemplo, de gobernadores, de emperadores, de lugares físicos que la arqueología y la historia corroboran que eran exactamente así. O sea que, costumbres, o sea que la Biblia es un libro histórico y el libro más creíble de toda la antigüedad, porque sencillamente ustedes ven la cantidad de copias que hay de los manuscritos, 24 mil manuscritos ahí en el mundo entero, que dicen la misma cosa y, por ejemplo, la Iliad Homero, las reflexiones de Platón, la Guerra de los Césares, hay 7, 20, 30 copias máximo. O sea que la Biblia, aparte de las copias que se hicieron de la Biblia, las referencias que se toman en el libro de la antigüedad, por los padres de la iglesia, por los escritores, por todos los que han hecho, vos compilás todo eso y tenés toda la Biblia junta, porque se nombra por la Biblia, y se están partes de tal cosa y nombran un libro, y hay una infinita referencia. La Biblia es un libro muy creíble, es un libro muy seguro, un libro bastante puro en cuanto a su forma de haber llegado a nuestro tiempo. Demasiado hay para hablar de ese tema, no es mi punto hoy, pero quiero nomás darle un crédito a la Biblia, y ustedes pueden estudiar la Biblia en apologética, por ejemplo, y van a encontrar muchas referencias de escépticos que le dan el más alto crédito a la fidelidad a la Biblia como una herramienta histórica que con ningún otro material de la historia. ¿Qué dice la Biblia? Es cierto que apareció, como algunos dicen, 50, 80, 100 o 200 años después el tema de la resurrección como un dogma. Bueno, 1 Corintios 15, 1. El apóstol Pablo, que se convierte entre 3 a 5 años después de que Cristo ascendió al cielo, 3 a 5 años nada más, escribe esto a los Corintios. Esto lo escribe lógicamente 2, 3 décadas después, o tal vez máximo, máximo 2 décadas después. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que él enseñó primeramente, lo que él recibió primeramente de manos de los apóstoles, que que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, habla de que era un cumplimiento profético, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos acá que Pablo dice, en la edad más temprana de la iglesia, les enseñé, tiempo pasado, antes escribí esta carta, lo que yo recibí antes que yo le enseñe a ustedes, en el primer momento de mi conversión, en la primera etapa, de primera mano, de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y sigue, en el versículo 12 al 14, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, esa era la predicación, Cristo resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acá vemos que desde el día uno, hubo cuestionamientos con respecto a esa experiencia. No es que hoy en día nomás la gente dice, che, pero muy loco de creer que alguien resucite, porque él quiso. No, hace dos mil años también había cuestionadores que decían, esperamos, yo creo en el cristianismo, pero no puedo creer que el fundador de este movimiento haya tenido características divinas. Siempre hubo eso, no es ahora. Siempre hubo cuestionamiento con la resurrección de Cristo, como hoy, por ejemplo, los mayores ponentes son los teólogos liberales, que hablan de que fue un simbolismo y algunos quieren darle explicaciones científicas de que tuvo un coma profundo, un desmayo profundo y cosas así. Pero la verdad es que la Biblia dice que él resucitó, volvió a la vida, a estar muerto, y no tuvo una muerte clínica, sino que tenía un cuerpo de tres días en un féretro, o sea, en un cementerio. Y dice él, pero si se predica de Cristo que resucitó los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces vuestra predicación, nuestra predicación van a ese entonces nuestra fe. El 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe van a, aún estáis en vuestros pecados, porque si Cristo no resucitó, nadie todavía propició ni nos limpió de nuestros pecados. Ahora, muchos se preguntan por qué el cristianismo tiene que fundamentarse en algo tan antinatural o sobrenatural, difícil de entender y de aceptar. Y la respuesta es sencilla. ¿Saben por qué? Si alguien le pregunta, ¿por qué lo que el cristianismo tiene que basarse en la muerte y resurrección de los de Cristo? No se basa en lo que los apóstoles creyeron. No es un antojo de los apóstoles y como vamos a ver hoy. Esto se fundamenta, nada más y nada menos, en porque Cristo dijo que eso iba a acontecer. Y ahí se pudrió todo. Cristo predicaba, Cristo hablaba, Cristo hacía milagro, todo bien. Pero cuando Él dijo, yo moriré y resucitaré el tercer día, se pararon la oreja. Dijeron, espera un ratito, este tipo está diciendo muchas cosas, pero dijo algo muy grosso. Voy a resucitar, dijo. Si no resucita, es un mentiroso o un loco. Y todo lo que dijo puede ser también mentira. Pero si resucita, quiere decir que todo lo demás también es verdad. Porque si yo digo, esto, esto, esto y esto, y voy a morir y resucitar, todo lo demás se sustenta en la última aclaración. Porque entonces yo, este está loco. De hecho, cualquiera puede decir ir a morir y resucitar, ¿sí o no? Muchos ya lo han hecho. El tema es que resucite. Entonces, Jesús dijo, y voy a leer, apenas voy a leer dos versículos, hay varios, a los que están anotando Mateo 16, 21. Miren lo racional que voy a hacer con ustedes. Bien racional, nada místico. Mateo 16, 21. Esta es la primera parte de la predica. Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Después voy a desmenuzar mejor esa parte porque Pedro se paró y dijo, oh, acá saltó un bicho. Señor, venía un ratito y la apartó, ¿vieron? Acá está. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Yo me imagino esta conversación porque Pedro era un sanguíneo como yo también, entonces pienso que así hablaría Pedro. Viene, Señor, yo te puedo decir algo con confianza, maestro. Sí, Pedro, te escucho. sos un líder nacional, sos un profeta, sos un hombre de Dios, sos un sabio como hace 400 años no estamos teniendo. Hay una esperanza, hay gente que quieren ponerte de rey de este mundo, hay gente que te considera el Mesías. Ese grupo de 12 tipos que están ahí contigo, conmigo, 12, 11 más yo, dejamos todo por vos, Jesús. Tener una alta credibilidad, sos una persona altamente creíble, pero él, no voy a decir disparate, Señor, pero esa locura que acabaste de decir, que te vas a morir, en primer lugar, lo ya le desanima a la gente. ¿Cómo tu líder va a morir a los 33 años? Son mitad, y tenés que vivir mucho todavía vos, por lo menos 50 años más. Y no solamente eso, Señor, si te quedás ahí, todo ok, porque puede pasar, que vas a resucitar, por favor, Señor. Te bancamos, vamos a decir que fue un desliz de tu parte, pero, se imaginan, yo por ejemplo, soy pastor acá, hay mucha gente acá más presa y me quiere, tengo un ministerio lindo, está creciendo, Dios me está abriendo puertas, estoy ganando una cierta reputación, y que yo diga, bueno, muy bien gente, ya llegó el momento. Tengo que decirle la verdad, ustedes ya están preparados, yo soy el Cristo, voy a morir y resucitar como Jesús. Me van a agarrar dos de los que más me quieren acá, no sé quién podría ser, Adolfo, mi hermano, a lo mejor Luis Salomón o el pastor Fede, y me va, mientras yo sigo hablando, me va a agarrar uno a mi lado derecho y el otro a mi lado izquierdo y me va a ir bajando, ¿verdad? Y así, y yo así, yo, yo soy el, y va a agarrar Pepe el micrófono y va a decir, hermano, Joel, una música, se nos pudrió toda la empresa acá porque ya nadie va a venir, se volvió loco, este tipo, y va ni el apóstol allá de San Pablo y van a ver qué hacer en el predisterio, primer lugar, dónde van a hacer el tratamiento y después quién puede llevar la obra adelante, vamos a levantar acá a un pastor nuevo. No, o sea, te lo digo en serio, Jesús dijo eso y esos tipos eran como hoy, como yo, tenían dos de frente, pero un ratito, Señor, todo venía bien hasta ahora, pero Jesús era así, fíjense, acá sí que es peor de en tema como dicen los paraguayos, ¿verdad? los muchachos, en Juan 10, 17, fíjense lo claro que no había ni manera de acomodar lo que dijo, si por lo menos decía algo medio ambiguo, pero fue tan claro que no había forma ni de acomodar lo que dijo, Juan 10, 17, voy rápido, Juan 10, 17, este sí que fue explícito, 10, 17, 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, yo voy a morir hoy y porque yo quiero resucito mañana, revirado total si es que uno cree en eso, porque eso, entonces, eso es el motivo por el cual nosotros tenemos que argumentar y decir, una de dos, este estaba loco y no está mal decir eso en el sentido de que Pablo mismo lo dijo, la locura de la predicación, una locura pues, Cristo murió y resucitó, la locura, agradó a Dios salvar por mí, la locura de la predicación, dice, bueno, es más, es más, ellos los discípulos no solo no creyeron en la resurrección, trataron de impedir, sino que también se opusieron a ello y no lo aceptaron, ya les conté recién, Pedro, instó a Jesús a no morir y Jesús le reprende por su incredulidad, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres, le digo, ahí hay un principio espiritual muy fuerte, no acomodes las cosas espirituales para que la gente le caiga bien, decí tal cual son y al que le quede el guante que se la plante, punto, no trates de hacer nada políticamente correcto, decí nomás lo que la Biblia dice, ¿verdad? Eso es un principio que yo he aprendido, cuando me invitan a hablar en un ambiente no cristiano, donde es más difícil hablar en la fe porque hay todo un ambiente pesado, de incredulidad, de cuestionamiento, cae lo pesado, no es fácil hermano, yo le digo no es fácil y tengo que hablar de Dios o me preguntan algo de la Biblia, yo sé que a Dios no le tengo que defender, Dios no necesita que yo le defienda, yo lo que tengo que hacer es testificar, lo que tengo que hacer es decir lo que la Biblia dice no lo que yo quiero decir, no tengo que acomodar la Biblia, tengo que decir que pastor fulano, usted que considera, que es cierto que solamente Cristo lo camina al cielo, no, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Jesús dice aquí, Pablo dijo allá, Pedro dijo acá, la teología dice esto y yo que, yo no con Cristo y en el infierno y si, eso dice la Biblia, fíjate, por incredulidad, ya está ya, se pudrió todo, y qué vas a hacer, acá está, anda a pelearte con él, me pregunta y yo te respondo, si yo no te digo la verdad, no soy una persona que te ama, mi decirte de hecho las cosas demuestra mi amor, porque si yo creo que esto es la verdad y te la acomodo para que no te ofendas conmigo y después te va a en el infierno no importa, entonces, puede considerarme loco, puede considerarme engañado, ese es otro problema, vos me preguntaste algo en la Biblia, yo te respondo lo que dice la Biblia, punto, te va a costar amistades, te va a tocar reputación, te va, yo te digo una cosa, no hay nada que vos puedas perder a causa de la palabra de Dios que Dios no te lo pueda recompensar 10 veces más en la palabra de Dios, yo perdí 3 amigos y por anda amigo, 10 hermanos ahí acá que te pueden ser mucho más útil en tu vida, tranquilo nomás, el Señor sabe, hay que ser, hay que tener fe en lo que Él tiene para nuestras vidas, fíjense, las mujeres creyeron que se robó el cuerpo cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? vieron el sepulcro abierto, no dijeron resucitó, dijeron se llevaron el cuerpo, fíjate lo que dicen Juan 2, perdón, 21, ahí nomás Juan 21, ya estamos yendo después de la muerte de Cristo, Él se pasó anunciando, dijo en Juan 10 y 7, Lucas 9, 22, Mateo 16, 21, registran todos los evangelistas, los evangelios, Él dijo que iba a resucitar el tercer día, fue María Magdalena con otra mujer el tercer día, ¿para qué se fueron? para pescar, para que la piedra se mueva, no, para seguir untándole con todas las esencias que no pudieron terminar porque venía el gran día de reposo, ellos se fueron a continuar su trabajo de sepulturera nomás y encontró la tumba vacía, Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, que era Juan, el mismo que escribe, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, fíjate un poco, no es que dijo, gente, estaba vacía la tumba, era verdad, había sido, no, vinieron, gente, se nos robó el cuerpo, ahora, ya todos los años les enseñé por qué el Señor se le aparece primero a las mujeres, ¿saben ya? Porque la mujer representa a la iglesia, el Señor se manifiesta a su iglesia, no le importa el resto, por eso es que no le apareció vivo así, tarán, frente a Pilato en la Torre Antonia, no le apareció ni un incrédulo vivo, no apareció a Canaz, a Caifás, la apareció a los discípulos, a 500 hermanos, hombres y mujeres, les testificó a la iglesia, el Señor se revela a su iglesia, no al mundo, si querés que el Señor se te revele, tenés que formar parte de su iglesia, ¿cómo? A través del arrepentimiento y la dependencia de Cristo como tu Señor y Salvador, más allá de que iglesia física a vos te pertenezca, si tu corazón está con Cristo, entonces, ¿por qué las mujeres fueron las primeras? Si el Señor se les aparece resucitado primero a las mujeres, ¿por qué? ¿por qué? Representa a su iglesia, tampoco deja de ser verdad la revelación del año pasado entre nosotros, no había internet, no había televisión, no había radio, no deja de ser verdad también, las mujeres son muy comunicativas, no había WhatsApp, o sea, que es verdad, 25.000 palabras por día a la mujer, 7.000 los hombres, no sé qué, era una cosa de esas, ¿no? Bueno, las mujeres fueron a informar esto a los discípulos y ellos tampoco creyeron, no solamente a Pedro y a Juan, sino a todos los demás se fueron a contarle, Marcos 16, 9, ahí nomás los evangelios estamos paseando, no, Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ¿por qué? el tercer día ¿por qué están tristes y llorando? nadie esperaba que resucite Jesús, ellos cuando oyeron que vivía y que había visto había sido visto por ella, no lo creyeron, también es interesante ver por qué se le aparecen a las mujeres, si las mujeres ni siquiera tenían, tenían derecho a ser testigos de una corte oficial, la mujer no tenía ese derecho, o sea que su testimonio no servía para nada para el mundo, parece luego que el Señor complicó todo lo del tema, el diablo le dijo, papá, vamos a hacer bien las cosas, parate aquí, tirate, tirate la torre, total, los ángeles vendrán y todos creerán, para qué vas a estar laburando con el calor que vas a sacar en Jerusalén, metele y asaltá ya, no dijo, después en la cruz, la misma tentación, si eres el Cristo, el Hijo del Divino, bájate de esa cruz, los fariseos, y el ladrón, si realmente le dijo, bájate y salvame, tengo una predica del ladrón, el ladrón malo, estaba cerca de Jesús, habló con Jesús, quería salvarse, pero se perdió, como mucha gente hoy, está cerca de Cristo, habla con Dios, quiere salvarse, pero no alcanza, ahí está la humanidad representada, la humanidad, los que van a decir, cuate, nosotros, esta es la clave, hicimos lo malo y nos merecemos esto, él no, arrepentimiento, una perlita, Pedro dio por terminado todo aquello y volvió a lo que antes hacía, a pescar, otro discípulo estaban incrédulos y llenos de dudas sobre la resurrección al punto que Jesús resucitado los recrimina por tanta incredulidad, vamos rápido a Lucas 24, 13, Lucas 24, 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba a los 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, no es que Jesús tenía otro aspecto, acá dice claramente que el Señor veló sus ojos para que ellos no puedan reconocerle, Jesús tenía el mismo aspecto, bueno, tal vez un aspecto más mejorado porque una cosa de un cuerpo sufrido como el que él tuvo en este mundo y un cuerpo glorificado, pero aquí no es que él era otra persona, estaban vedados y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no haya sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días, en qué día, en los días de Pascua, una semana, al Pesaj, venían de todo el mundo los judíos al Pesaj, una vez al año, así como los musulmanes se van a la Meca una vez al año, los judíos iban al templo de Jerusalén una vez al año, era una ciudad jerusalén que ya podía 300 mil habitantes, ni un poco chica, Ciudad del Este creo que tiene 250 mil, creo que tiene 120 mil encarnación, no era una ciudad chica y en esa semana había hasta dos millones de peregrinos en Jerusalén, una barbaridad, se hospedaban en hoteles, en mesones, en casas, en carpas, fuera las murallas, una semana, o sea que eso fue un acontecimiento que todo, tal vez la zona y el mundo conocido se tuvo que haber enterado porque después ellos volvían a su, a su ciudad y van a contando todo el informe, todo lo que vieron, estuvieron en Jerusalén y pasó esto y o sea que contaron lo otro y corrió la voz, o sea que no, era una cosa secretita, todo el mundo sabía eso, ahora, continúa, entonces le dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive y acá no está en la Biblia, pues ya me imagino y vos ya sabés ya cómo son las mujeres, exageran todo, son emocionales, era oscuro, o sea, antes fue un tipo nomás y él ya creyó que era un ángel porque era oscuro, así no son las mujeres, pero nosotros somos hombres, somos prácticos, queremos pruebas, o sea, nos vamos a estar gritando ¡ah! por no, 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 nosotros somos hombres, las mujeres, vamos a dejarle eso, los hombres no, me imagino nomás yo, ¿verdad? Porque el machismo siempre existió y en esa sociedad ni hablemos, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no lo vieron, ni un momento y dice, y creímos y no, nada, nada, entonces les dijo, ya se cansó el Señor, váyase, y dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? y ahí comenzó de Moisés a explicarle la escritura, tres años y ya la escucharon, ¿vieron los milagros? Todavía no se amanecía, le aparece el Cristo visitado, su ojo está enviedado, le explica todo, ¿cuántos? Tres, cuatro horas de camino y después recién por fin el 45 entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura, ¿verdad? Cuando habla una persona que dice ser cristiana y no entiende un pito de la Biblia, le citan la Biblia y dicen, y la Biblia y la Biblia y la Biblia y dicen, pero Dios mío, ¿cómo puede ser? Dos más dos, cuatro, no puedo entender, acá dicen, no, pero acá, no, ¿a quién le pasó eso? ¿verdad? Con un uvasal al lado, papá, o con mucho el Espíritu Santo puede decir, no, la acidez, te morí, dejó, no, aquí no está Mirana, no, pero no, 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 es una cosa así, espiritual, terrible, cualquier cosa vos le explicás y te va a entender, le va a entender las leyes, ¿qué cosas las leyes? Sumario, sumario significa, para el abogado, hay acá abogado, sumario significa que uno tiene que empezar a sumar, 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 sumar y sumar, no, papá, sumario significa que se abre un expediente para hacer una investigación, acá está la constitución, mira, no, papá, esa fue la constitución, yo te digo, es sumar, sumario, no te das cuenta, sumario, no, pero yo soy abogado, estudié seis años, acá están las leyes, atenden un poco, mira, sumario, acá está la definición, fíjate, mira el diccionario de la Real Academia, no, papá, no, pero no, sumar, ay, tan obvio, es que fanático que sos, que cerrado que sos, Dios mío, que cerrado que sos, será, que fanático que sos, la escritura le explica, tardos para creer, se cuerai, le dijo el Señor, tres años le hablé, yo el Hijo de Dios le hablé, resucité acá, estoy frente a ustedes, hice milagro, le expliqué toda la, y ahí, ah, y no cayeron, dice que cuando levantó su mano y vieron sus, ahí, mira, por fin, por fin le amaneció, Dios mío, bueno, eso es para que nosotros también entendamos, que nosotros también fuimos así, el colmo, después de todo esto, Tomás llegó y dijo, muchachos, si yo no veo, yo no creo, le aparece el Señor, le dice, acá está lo mismo costado, introduce tus dedos, mi mano, mira, un cuerpo, un espíritu no tiene carne, no tiene herida, mira acá, corroborá, Señor mío, y Dios mío, pa, se esposa, parió la burra, por fin, fue el último, sí, porque ahí se terminó todo, se postró a sus pies y dijo, Señor mío, y Dios mío, wow, y después otra vez que el Cristo estuvo con ellos 40 días, fue al cielo, y le envió a predicar, empieza de cero otra vez, lo que le hicieron ellos a Jesús, ahora la gente le hacía a ellos, ellos no le creían a su maestro, ahora la gente ya no le cree a ellos, le cuestionan, no, la resurrección no puede haber sido, vienen los gnósticos, no, nunca fue fácil entender esta doctrina, de hecho es un misterio, y viendo esta referencia, podemos comprobar que ellos no pudieron haber pensado, en robar el cuerpo, y aunque lo hayan pensado, es muy poco probable que lo hubieran logrado, ya que había una guardia romana, frente al sepulcro, del imperio más poderoso, sería como que de repente, tres de nosotros nos juntásemos, y dijésemos, entremos al Pentágono en Washington, y quitemos información selecta, y salgamos sin que nadie nos vea, en esta iglesia no puede entrar, sin que nadie te vea, la otra vez entró un tipo, el guardia me dijo, un chiste nomás, si no un chiste, una anécdota, le dijo, de peomada, le dijo el guardia, fulano, no te conozco, le dijo, no pues yo necesito hablar con fulano tal, y bueno entrar, le dijo, iba a entrar, pero hay 54 cámaras ahora mismo en la iglesia, le dijo, no vas a hacer nada, sin que este te vea, acá nomás en esta iglesia, 54 cámaras, estoy solo, es si tengo que atender, entra al baño así, porque por todos lados hay cámaras, si o no, bueno, imposible, imagínate el Pentágono, entra, voy y salí, y nadie te ve, y quité información secreta, así de loco hubiera sido, imposible, así que el sepulcro, estaba vacío, no solamente este hecho registra la Biblia, y esto es muy interesante, otras fuentes no cristianas, y anticristianas, nos cuentan, de que existió Cristo, fue crucificado muerto, y de que la tumba estaba vacía, no dijeron que creyeron, dijeron que la tumba estaba vacía, Flavio Josefo, Plinio el Joven, el Talmud, un libro que recoge traición oral del judaísmo, el siglo II después de Cristo, ahí no más, también, un documento judío, anticristiano, llamado Toledú Jesús, denuncia, la sospecha, del robo del cuerpo, por sus discípulos, ¿qué significa esto? que la tumba evidentemente estaba vacía, según la historia, ahora bien, si los discípulos querían perpetuar el nombre de Jesús, y acomodar sus palabras sobre la resurrección, bien podrían haber dicho nomás, que la resurrección era algo espiritual, o era simbólica, y no complicarse tanto la vida, con una declaración tan difícil de aceptar, y tan arriesgada, yo no veo la conveniencia, si es que se trataba de un fraude, ¿por qué más fácil puede decir, Jesús no resucitó? ¿Jesús no resucitó? No, su cuerpo sigue ahí en la tumba, está pudriéndose, pero vos, ay, que no entendés vos, era simbólico, ¿cómo me tenés si yo voy a resucitar? Era simbólico nomás, es más, era espiritual, porque él ya está con el Padre, anda a comprobar, si ya se murió, ¿le podés nomás decir a la gente eso? ¿o no? ¿Anda? No, espirituales, y la gente va a creer nomás, si quiere creer, ¿para qué complicarse tanto, vamos a robar, cosa que ni ellos creían, ni ellos entendíamos, llegaron a nuestra vida, vamos a salir sin querer, nos pillen, vamos, era tan difícil de, pasar esa guardia, que Dios tuvo que enviar un ángel, algo sobrenatural, que ellos duerman, para poder mover esas piedras y salir, después se despertaron, y encontraron ahí vacía la tumba, ahora, tuvo que resucitar, para mostrar que su sacrificio, fue un, fue del agrado del Padre, porque eso estamos hablando, ¿por qué tuvo que resucitar Jesús? Jesús al morir, no sólo fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sino que también fue, el sumo sacerdote, que ofrecía la sangre, sacrificada, ¿se acuerdan? llegaban al lugar santísimo, el sumo sacerdote, y presentaba la sangre, en el, en el, en el arca de la alianza, si moría, el sacerdote, significaba que Dios, traía un juicio, no fue aceptado el perdón, pero si el sacerdote, salía de esa ceremonia, como cada año, salía a la puerta, y el pueblo, y decía, si salió vivo, Dios aceptó, ¿entienden? Por eso que Jesús, dice algo muy interesante, en Juan 20, 17, después de haber resucitado, Juan 20, 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún, no he subido, a mi padre, más ve, a mis hermanos, y diles, subo a mi padre, y a vuestro padre, y a Dios, y a vuestro Dios, porque dijo, que no me toquen, sin embargo, después deja, que les pongan, los dedos acá, en las manos, en el costado, la abrazan en los pies, y lloran, comen con él, ¿por qué? Porque él tenía que presentarse, eso iba a hablar dentro de un rato más, como una primicia, era consagrado a Dios, y Dios, aceptó, por eso que es, resucitó, él resucitó, para que asegurase, nuestra regeneración, y esto está muy interesante, 1 Pedro 1, 3, esto está muy, muy fabuloso, fíjate lo que dice, acá te lo explico, 1 Pedro 1, 3, 1 Pedro 1, 3, dice, bendito el Dios, y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según, su grande misericordia, nos hizo renacer, para una, esperanza viva, por la resurrección, de Jesucristo, de los muertos, acá, acá se relaciona, explícitamente, la resurrección, corporal de Cristo, con nuestra regeneración, o nuevo nacimiento, renacer, regeneración, nacer de nuevo, cuando Cristo, se levantó, de los muertos, tenía una nueva, calidad, de vida, es un poco, nueva calidad, de vida, de vida, miren, una vida de resurrección, en un cuerpo, y un espíritu humano, que era perfectamente apropiado, para la obediencia, y el compañerismo, con Dios, para siempre, aunque aún no hemos, nosotros, recibido, los humanos, acá, los cristianos, todo el beneficio, pues aún estamos, nuestros cuerpos mortales, espiritualmente, estamos reconciliados, con Dios, y buscamos, conocerle, y servirle, la Biblia dice, en Romanos 3, no hay, quien, busque a Dios, no hay, quien entienda, todos, se desviaron, de a una, de Dios, no hay, quien, busca a Dios, pero yo pregunto, aquí, alguien, que le busque a Dios, pero que dice, la Biblia, pero hay gente, que le busca a Dios, que hacemos, Filipenses 2, 14, Dios pone, el querer, y el hacer, por su buena voluntad, te repito, ahí voy rápido, para no, no estar leyendo, tantos versículos, pero te doy los versículos, así de memoria, Efesios 2, 1, estando muertos, en delito y pecado, él nos dio vida, en Cristo Jesús, como estábamos nosotros, sin Cristo, muerto, el muerto, que puede ser, nada, dice, Romano 8, los designios de la carne, son enemistad, contra Dios, porque no se sujetan, a la ley de Dios, ni tampoco, pueden, muerto, no puede, no le interesa, sin embargo, dice más, el espiritual, entiende las cosas, el espiritual, busca a Dios, Romano 7, aunque mi cuerpo carnal, estira el pecado, mi mente, mi espíritu, busca a Dios, te voy a poner un ejemplo, claro, viene una torrante, en la iglesia, son muchos, de 40 años, por ponerte un, yo tengo 43, fíjate, joven todavía, tres años menos que yo, gran bandido, mujeriego, promiscuo, hasta decir basta, enfermo, del sexo, con plata en el bolsillo, con profesión, prestigio, amistades, mucho mundo, y un día, en una de sus muchas crisis, que tiene de repente, uno por vivir una vida así, con su familia, con sus parientes, con la esposa, etcétera, con los hijos, viene a la iglesia, y el tipo, que jamás le importó nada de Dios, que se burlaba de Dios, empieza a leer su Biblia, y el último, la primera vez se sienta, en el último lugar, después ella viene, cada vez más cerca, a veces se la calla, y después ella viene, en un estudio bíblico, y después le dice a su esposa, mi amor, perdóname, después ella se hace amigo, algún pastor, y ya empieza a rendir cuenta, de su vida, se deja de sus amigotes, se deja de la farra, se deja de las mujeres, y un día, después de un año, viene y te dice, pastor, orá por mí, porque hay una mujer, que me está tentando, y yo ya no quiero más, seguir así, ya no quiero más, y está mordiéndose el alma, para no acostarse, a una mujer, que no es esposa, ¿qué es lo que le pasa a ese tipo? 40 años tiene, o 35, o 45, no importa, o 70, hace poco, a mí, una mujer me dijo, una señora me dijo, pastor, me dijo un guaraní, me decía, yo no voy a decir guaraní, porque mucha gente me escucha de otro país, no entiende, me está por matar mi marido, y qué pelo que hace ese señor, ya tiene 75 años, le dije yo, y mirále a la boca, y estaba con su celular, está chateando con la Gigi, le bajó, 75 años ya, está más allá que acá, ya está derrapando, no es que busca así, pítate el izaje, ya está, en cualquier momento, y hay olor a flor alrededor de él, el tipo chatea Gigi, y va a ladar, pone en el vaso de agua, y chatea al tipo con la Gigi, mira que ridículo, y se cree, churro el tipo, tiene 16 nomás, está ahí degenerado, ¿por qué un tipo lindo, con todo lo que tiene la vida, por delante, a los 40, sin que nunca le importó nada, Dios dice un día, quiero hacer bien las cosas, voy a dejar de pecar, porque el pecado tiene cierto sabor, voy a hacer bien las cosas, no uno, estoy diciendo un caso ficticio, en nuestra comilla, porque hay muchos casos, o una mujer, o cualquier persona, porque, ¿qué ustedes hacen acá? Ustedes son pecadores como yo, a todos les gusta, alguna que otra más canada, todos tenemos nuestra, nuestra caja negra, dentro de nuestro, que para el mundo, no es nada malo, andá y farreá, andá y hacia tu vida, disfrutá, living la vida loca, ¿verdad? Está bien, o no, son jóvenes, veo rostros jóvenes, algunos adultos, pero sanos, fuertes, ¿por qué no se van a hacer su vida ustedes? ¿Qué es lo que hacen acá, leyendo la Biblia, para amargarse más la vida todavía? Encima le va a reprimir la Biblia, van a dejar de hacer cosas, que da gusto hacer, la sociedad le va a marginar, ¿qué es lo que hacen acá? ¿Qué es lo que hacen acá, peo? ¿Por qué no hacen nomás su vida? Váyanse y disfruten de la vida, ¿qué le importa lo que la gente diga? ¿Quién lo obliga a estar acá? Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste, trasté de resistirlo, y no pude, cuando Dios te toma, hermanos, ya nadie le arrebata su mano, la regeneración empezó, y ese hombre y esa mujer, que no querían saber nada de Dios, un día, algo ocurre, y contra viento y marea, y entre tropezona y caída, el Señor le hace perseverar, porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar, algo ocurrió, algo ocurrió, una resurrección espiritual, y eso tiene su punto de partida, en la resurrección de Cristo, ahora vos tenés, capacidad de buscar a Dios, capacidad de encontrarte con Dios, capacidad de santificarte, capacidad de superar las tentaciones, capacidad de tener esperanza, eso viene, por la resurrección de Cristo, Romanos 4.25 dice, no me diga, algunos dicen, perdón, busquen Romanos 4.25, algunos me dicen, pero no le quedaba a la otra, quizás a su iglesia, a tu iglesia, que estaba reventado el tipo, yo conozco gente, que está lleno de cables, con 80 años de edad, a punto de morirse, ya le están midiendo, con centímetros, ahí lo de la funeraria, y el tipo no quiere saber nada, de Dios era, así te hace, y te dice su hijo, pastor, quiere que te vaya, pues ya no puede más hablar, porque tiene traqueotomía, no te miento, papá, viene el pastor, el control pone fútbol, y el otro está con un sombrero largo, y ahí, le dice, te está midiendo por un traje, no, papá, no, es mentira eso, es mentira eso, porque está mal, vino a la iglesia, cierto, la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento, pero es según Dios, yo no necesité estar mal, es más, yo vine en mi mejor momento de la iglesia, 29 años, auto, trabajo, tenía todo lo que quería, ni un problema no tenía, yo estaba farreando tranquilo, el rey de la noche, y de repente, alguien me agarró aquí, me quitó de mi farra, yo estaba feliz, sin problema, me quita, me pone una biblia enfrente, pastor, yo no le pedí a Dios esto, que él se encarga de mí, yo no le pedí, no sé ni por qué, él me preguntó, ¿y por qué pedí yo? No sé, el Señor, digo, ¿cómo lo que, no sé, tipo normal, pero vos luego naciste demasiado bueno, moopio, creenlo que somos seres, químicamente puros, asexuados, más o menos, si verás que, caminás por la vida, como levitando, no, hombres, de entre los hombres, la misma masa, quitó para bendición, y para maldición, dice, tampoco era tan terrible, como muchos de ustedes, pero, era también pecador, no, porque por ahí, más de una dice, pastor, y ya te compara con el marido, pues no, tranquila, no, tampoco la pavada, pero era un pecador, Romanos 4.25, sé, pues el parámetro, no tiene, pues, yo digo, yo era terrible, y ya se compara, ya con, no, pero somos pecadores, el cual fue entregado, por nuestra transgresión, y resucitado, para nuestra justificación, en este pasaje, claramente, relaciona a Pablo, la resurrección, con nuestra justificación, delante de Dios, como habíamos explicado, cuando Jesús resucitó, esa fue la declaración, de Dios, de que, de la aprobación, de que la obra, de redención de Cristo, fue aprobada, cuando Cristo resucita, Dios, aprueba eso, y como la tarea, estaba consumada, no había necesidad, de que Él siga muerto, ya no había ninguna penalidad, que pagar por el pecado, todo estaba totalmente saldado, Dios estaba diciendo, cuando Cristo resucita, apruebo lo que Él ha hecho, y tú eres recibido, en mi presencia, esto es lo que quiere decir, que Jesús resucitó, para nuestra justificación, en Efesios 2, 6 dice, juntamente con Él, nos resucitó, entonces, en virtud de nuestra unión, con Cristo, escuchen, la declaración, de aprobación divina, es también, su declaración, de que nos aprueba a nosotros, así como Cristo resucitó, y yo le veo puro, también te veo a vos así, esa es una gracia, la resurrección, asegura, que nosotros también, recibiremos, alguna vez, seremos resucitados, con esto termino, la resurrección, asegura, que nosotros, seremos resucitados, ustedes saben, lo que es la muerte, si alguien ya vio, un ser querido morir, le ponen un fecho, a un cadáver, que parece, una estatua de cera, que no tiene vida, le puede clavar, pegar, quemar, no siente nada, deja varios días, y va a empezar, un proceso de composición, y se va a pudrir, pero le meten en una caja, le sellan con una lámina metal, ponen una tapa de madera, le llevan al cementerio, y le bajan, uno o dos metros, y le llenan de tierra encima, terrible, y ahí se acabó todo, no importa todo lo que hayas hecho, ni logrado, no importa todo lo que tengas, ahí se acabó todo, en el cementerio, y vos miras así, y todos son iguales, pero el Señor dice, que por su resurrección, todos los que han muerto en Cristo, resucitarán, ¿cómo será eso? yo no puedo saber, ni especulo, solamente sé que si Dios fue capaz de resucitar, también es capaz de, levantar un muerto, y yo tengo la certeza, de que mis seres queridos, que murieron en Cristo, yo les veré de vuelta, que día glorioso será eso, en 40, 50 años más, más de la mitad de los que estamos acá, ya vamos a ver eso, pasa rápido la vida, si alguna vez, te vas a algún velorio, y en ese cuaderno, cuando uno pone alguna memoria, encontrás una frase que dice, los que creen en Cristo, nunca se ven por última vez, eso escribí yo, en todos los velatorios, los que creen en Cristo, nunca se ven por última vez, si el que está finado, muerto, creía en Cristo, y vos también, tranquilo nomás, y yo suelo a veces decir en los velatorios, mucha gente le llora al que partió, pero si querés verle vuelta, aceptarle a quien él aceptó, si no, llora bien nomás, porque en serio, ya es la última clase, a monte más, no, así hay que hablar, termino con esto, en 1 Corintios 15, 20, dice, y ahora sí, termino y oramos, tenemos que participar, la Santa Cena, más ahora Cristo, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, se refiere a que el Cristo, era la primicia, de los que murieron, primicia, ¿qué significa? el apóstol Pablo, estaba explicando, en un contexto agrario, ¿qué pasa? cuando uno, traía una primicia, una cosecha, lo que le estaba diciendo, era que igual a esta muestra, es todo lo demás, ¿sí o no? es como que vos te veías en el laboratorio, te quiten 5 litros de sangre, tenemos que quiten 5 ml, hacen el análisis, ¿y qué dice el resultado? tal cosa, dan por hecho que los otros, el 4 y pico de litros de sangre, es la misma cosa, ¿sí o no? entonces, Cristo dice, primicia ha sido hecho, ¿qué significa? el Señor recibe la primicia, la primera resurrección, fue aceptada, todos los que mueran en Él, de la misma manera, resucitarán, y serán aceptados, en una gran cosecha, que Dios va a hacer, al final de los tiempos, esa es nuestra esperanza, yo quiero que pienses esto, no me termino, si Cristo resucitó de verdad, todo lo que yo prediqué hoy, es verdad, Él viene por segunda vez, hay una esperanza, después de la muerte, la vida no se acaba, en un ataúd, la salvación, y la gloria eterna, nos espera, un lugar donde hay llanto, ni dolor, un lugar de esperanza, eterna, donde este tiempo, será como aguas que pasaron, sus promesas, de que Él estaría, en medio nuestro, de que Él estaría, con nosotros, hasta el fin del mundo, todo es verdad, si es cierto, que Él resucitó, todo esto es verdad, y si vos crees, que Él resucitó, por fe, o por evidencias, que vos estudiaste, y te convenciste, o el Espíritu Santo, te llenó, ya no existe más, nada, que te pueda perturbar, el futuro, luego no miras, yo no miro el futuro, miro la eternidad, que está más allá del futuro, ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, me podrás separar, del amor de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro, y esto es un motivo, de gran esperanza, y de fe, para una humanidad caída, vamos ahora, con este entendimiento, a orar, y vamos a pedirle al Señor, su gracia y su favor, para dentro de cinco minutos, participar, de la Santa Cena, podemos orar por favor, vamos a arrodillarnos, en el camino, y vamos a arrodillarnos, vamos a arrodillarnos, Gracias.